Hola a todos, esta es una presentación de los 9 chacos, lo voy a hacer un poco más rápido que en los otros videos que he hecho anteriormente, obviamente como digo estos chacos son de esponja, son los que usaban en las películas de Bruce Lee para que puedan manejarlos más rápido, los chacos verdaderos de madera pesada, o de metal o de un plástico muy duro, obviamente no se pueden manejar tan rápido pero hacen más músculos, de nuevo vuelvo a decir es un arma creada en China, lo usaba originalmente para golpear a los bueyes para harar, después ya se usó como un arma, esta es mi presentación con 2 muchacos y también con otro muchacho, listos? Gracias por ver el video. Esa es mi presentación, como vieron aún así dentro de la velocidad una esponja salió volando, y para que se den cuenta de esto, aquí está. Ok, ahora voy a presentar los muchacos de color negro, de nuevo son hechos de puma, no son de madera pesada, no son de plástico pesado, ni de metal, ellos son los que usaban, o los que usan en películas de artes marciales para que el actor pueda moverlo más rápido, los chacos realmente cuando son más pesados son más difíciles de mover con esa velocidad que ustedes veían a Bruce Lee y otros actores, aún así hay que tener obviamente mucha práctica para usar este instrumento que originalmente era usado para golpear de nuevo a los bueyes a harar encima, y después uso como un arma, y pues aquí está la presentación de nuevo, 2 muchacos y después con unos otros. ¿Con uno solo? ¡Suscríbete al canal!